Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, centro de medicina nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, centro de jardinería. En plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601. Venado Tuerto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Fuera de Agenda, bien en el horario correspondiente. Y con la continuidad de nuestros programas dedicados a los candidatos, las candidatas, cuando corresponda, por cierto. De las, o para las próximas internas del 16 de julio. Cada vez falta menos. Como dijimos, nuestros programas van a estar dedicados a ellos. No vamos a poder tenerlos a todos, pero tratamos de integrar distintos espacios, digamos, con las visitas que nos acompañan durante nuestro programa de casi media hora. Y en este caso, vamos a tener esta noche a alguien que estuvo en Venado Tuerto la semana pasada. Nosotros no pudimos encontrarnos personalmente con él, pero nos interesó tenerlo aquí en nuestro Fuera de Agenda. Se trata de Octavio Cribaro. Es del Partido de los Trabajadores Socialistas, integrado al Frente de Izquierda. A quien ya tenemos el gusto de saludar y de recibir en nuestro Fuera de Agenda. ¿Qué tal, Octavio? Muy buenas noches. ¿Cómo anda eso? Hola, Abel. ¿Cómo estás? Estoy fuera de agenda en Fuera de Agenda. Fuera de Agenda. Bueno. ¿Por qué estás fuera de agenda? ¿Qué pasa? No, no. Porque no pudimos encontrarlo la semana pasada. Ah, es verdad. Sí, sí. Es cierto. Tuviste tonto simplemente. Correcto, correcto. Octavio, vos sos sociólogo de profesión, ¿no es cierto? Sí, así es. Yo soy sociólogo, estudié en la UBA y, bueno, y soy también trabajador de ANSES. Exacto. Que es un puesto de trabajo que, obviamente, que me permite ver de frente las realidades verdaderamente angustiantes y que vive cualquier trabajador, cualquier jubilado, cualquier madre soltera que tiene que cobrar la Asignación Universal. Y, bueno, creo que es un punto de vista, tanto mi carrera como, bueno, es el lugar de trabajo, son dos afluentes para ver lo que pasa y, por supuesto, para querer cambiarlo. ¿Qué cosas son las que querés cambiar, no? Uno, cuando escucha a los candidatos, casi todos dicen eso. Quiero cambiar. Quiero cambiar algo. Quiero, bueno, mejorar otra cosa que, en el fondo, mejorar también es cambiar. Para mejorar, justamente. ¿Qué sería lo que, en tu caso, y desde tu postura ideológica partidaria, querés para Santa Fe? Mirá, está bueno lo que señalás. Yo creo que los partidos que gobernaron o que gobiernan no se pueden dar el lujo de decir Yo quiero cambiar porque, al revés, lo que tienen que explicar es por qué estamos como estamos. Desde el 83 hasta ahora, sacando la dictadura, ¿no? Pero desde el 83 hasta ahora, gobernó el peronismo, gobernó el radicalismo, gobernó el macrismo, gobernó un peronismo con discurso neoliberal, como Menem, gobernó un peronismo con discurso progresista, como el de los Kirchner. ¿Por qué estamos con una población donde el 50% de los chicos y las chicas menores están en hogares pobres? ¿Por qué los jubilados están tan, pero tan vapuleados? ¿Por qué a un trabajador que tiene un trabajo en blanco no llega a fin de mes? ¿Por qué se inventó ahora lo que son los trabajadores pobres? Bueno, yo creo que ellos, más que decir que quieren cambiar, tienen que explicar por qué estamos en una situación tan desastrosa como la que estamos. Bueno, yo creo que la izquierda es otra cosa, es una diferencia política muy grande, que es que somos una fuerza fundamentalmente de trabajadores. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un video de Alejandro Vilca, que es diputado nacional por Jujuy, es recolector de residuos en Jujuy. Exactamente. Desde un recolector de residuos, trabajadores, docentes, es una lista que todos los días vivimos lo mismo que un trabajador, porque es lo que somos, trabajadores. Nuestra política la solventamos nosotros, no es que nos ponen plata a grandes empresarios, cerealeras, narcotraficantes, como sucede en algunos casos, sino que nos solventamos nosotros. ¿Y qué quiero cambiar? Nosotros queremos terminar con la desigualdad brutal que existe. Pongo el ejemplo de Santa Fe, una provincia que tiene los principales puertos cerealeros, que exporta millones y millones de dólares, y vos tenés en las principales ciudades gente sin hogar, viviendas precarias, barrios que se inundan, hospitales que se caen a pedazos. Eso no es un fenómeno natural, eso no es una cosa que es inevitable, como que llueva. Eso es una decisión política de partidos que defienden políticas que llevan a favorecer a los que ya están favorecidos, a los más ricos, a los grandes empresarios, y pasar a un segundo plano la necesidad de los sectores populares. Bueno, nosotros proponemos justamente invertir esa agenda. Octavio, ustedes han hecho elecciones, por ejemplo, recientemente muy buenas en Jujuy, precisamente, ¿no? Que dicho sea de paso, abro un paréntesis y te robo un par de minutos, pero sé que te va a interesar esto. El increíble silencio que existe en los medios de comunicación nacionales, no todos, por cierto, hay que ser justos, pero en la enorme mayoría, sobre las atrocidades que están ocurriendo en Jujuy, ¿no? Y que pocos dan cuenta de eso, ¿no? Es un Estado prácticamente dictatorial, ¿no? El que está implementado con muchas consecuencias, ¿no? Jóvenes que han perdido ojos por la represión policial, etc. Y no se dice nada, ¿no? En los medios así llamados nacionales, ¿no? O casi nada. No, no me robaste nada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, o sea que te voy a apoyar. Pero no es casual que no se hable de eso. ¿Por qué? Vos tenés permanentemente los medios que te dicen qué pasa, se fortalece la derecha, obviamente se discute sobre mi ley, que yo, por supuesto, estoy a favor de discutir qué implica, cuál es la profundidad de ese fenómeno, lo que fuera. Pero justamente cuando, aparte de lo represivo que vos mencionás, yo quiero hablar de lo que hay enfrente. Enfrente hay trabajadores, trabajadoras, docentes, comunidades originarias, jóvenes que salen a la calle, que demuestran que frente a las políticas de ajuste, frente al endurecimiento represivo del Estado, el lugar de la disputa es la calle. Es pelear por lo justo, por lo propio, por nuestros ingresos, por nuestros derechos. Y ahí es un ejemplo para todo el puro trabajador. Todos los sindicatos y las centrales sindicales y los movimientos sociales enrolados con el oficialismo podrían aprender un poco de lo que está pasando en Jujuy. Donde hay huelga de los docentes, manifestación, el gobierno es una oferta miserable para un sector de los docentes que fue rechazada. Yo creo que también es un ejemplo, como vos decís, de cómo actúa el Estado, siendo más represivo, violando libertades democráticas, reprimiendo con los métodos más duros. Pero por otro lado también es un ejemplo de lo contrario, de lo que hay enfrente, de que los trabajadores se ponen de pie. Y que muchas veces se nos preguntan, ¿qué pasa que la gente, hay tantos motivos para salir a la calle y no salen? Bueno, no salen porque hay dispositivos de dirigentes sindicales, dirigentes sociales que no quieren que salgan a la calle. Y en Jujuy se está demostrando lo que viene en el futuro. Gente movilizada para defender lo propio y la izquierda acompañando esos reclamos. Ahí existe una relación muy clara entre el voto a la izquierda y la movilización. Como vos decías bien, Abel, nuestro candidato a gobernador, Alejandro, que sacó 14% en la elección a gobernador, o sea, la elección más importante a un cargo ejecutivo desde la democracia hasta este momento. Alejandro ya fue electo diputado con el 25% de los votos. Es decir, uno de cada cuatro electores en Jujuy eligió a un candidato de izquierda, recolector de residuos, de origen colla. Es decir, que no es casual lo que está pasando en Jujuy. Y no es casual tampoco el rol de la izquierda, que siempre es apoyar la lucha de los trabajadores donde se da, que muchas veces es en las movilizaciones y en las calles. Ahora, uno, no solamente en Jujuy, sino en otros ámbitos, no entiende del todo bien la dinámica de la decisión electoral o la dinámica que lleva a un voto específico. Porque vos estás hablando de esto que está ocurriendo en Jujuy. Y también es cierto que yo escucho, sí, la izquierda tiene propuestas, pero son propuestas extremas, locas, impracticables. Y por eso, bueno, no lo apoyo. ¿Habrás escuchado eso o te lo habrán comentado? Sí, sin duda, sin duda. ¿Qué opinás ante esa expresión de un eventual votante o un potencial votante? Mirá, yo creo que cada centímetro que se profundiza la crisis, las propuestas que tiene la izquierda, yo creo que se hacen más, no solo más realistas, sino más inevitables. A ver, yo empecé a militar hace mucho tiempo. Empecé mi militar sin izquierda cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, empecé a trabajar y empecé a militar al mismo tiempo, a los 18 años. Ahí decías, ya en ese momento hay un problema con la deuda externa. Y nosotros decíamos, la deuda externa es ilegal, ilegítima, no hay que pagarla. En ese momento te decían, bueno, merece un plato volador. Hoy, si nosotros seguimos pagando la deuda al FMI, el país es inviable. Va a haber que recortar las jubilaciones, que es lo que ya están haciendo, pero más. Va a haber que recortar los salarios, va a haber que recortar la política social, ajustar el presupuesto educativo. Lo que estamos viendo hoy, por 10. Porque si hoy no estamos teniendo vencimientos grandes con el FMI, y aún así se está ajustando de la manera brutal en la que se ajuste, eso se va a triplicar, cuatriplicar, se va a multiplicar. Nosotros decimos, siempre dijimos, que los recursos estratégicos, como los bancos, no pueden estar en manos privadas. Que tiene que haber un banco único, estatal, que es el que le dé créditos, que hoy no existe, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes. Bueno, si nosotros no controlamos los bancos, como propone la izquierda, lo que vamos a ver es una permanente fuga de dólares de sectores especulativos, una apuesta permanente a devaluar el peso. Es decir, si controlan los bancos grandes empresarios, nuestros salarios, nuestros ingresos, nuestras reservas, las vamos a ver disminuidas. Y así te puedo decir con todas. Sí, perdóname. No, 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 el concepto está clarísimo lo que querés decir. La pregunta es acerca de la factibilidad, ¿no? Es decir, aquellos intentos, la historia no nos demuestra, aquellos intentos que hubieron, en general, bastante tímidos, bueno, se chocaron contra una pared, ¿no? Y muchas veces terminó de manera trágica o dramática. Hoy, con un mundo que está... Tomando hoy... Sí, te escucho. Sí, no, no. Si vos te fijás, los gobiernos no toman ninguno una mía como esta. Y esto es lo que estamos viendo, el declive nacional. Te pongo el ejemplo de Vicentín. Vicentín, una empresa que estafó a los bancos nacionales, estafó a pequeños productores y estafó a sus trabajadores. Totalmente. Clarísimo. Comprobado por todo el mundo. El gobierno dijo primero expropiación, y no es que se chocó con un muro, ¿eh? Se chocó con un tractorazo de mil personas en Avellaneda, encabezado por la propia empresa, pagando plata, y retrocedido. Dijo, bueno, expropiación no, pero una estatización. Después dijo no, una intervención. Hablaron de soberanía alimentaria, etcétera, y retrocedieron, porque le tienen miedo a los poderes reales, a los sectores concentrados de la economía. Yo creo que nosotros tenemos que invertir las prioridades, o tomamos medidas económicas de autodefensa nacional, cómo controlar los recursos estratégicos, que los puertos no estén en manos privadas, no puede ser que los puertos estén controlados por multinacionales, donde entra y sale droga. 900 kilos de cocaína que encontraron en Australia pasaron por el puerto de Timbúes. Exactamente. 1.500 kilos de cocaína encontrado en Vicentín, en Terminal Puerto Rosario. Es decir que controlar los puertos, Agustes, es fundamental, necesario, para que no devalúen nuestros salarios, porque desde ahí especulan, no vendiéndolos, no liquidando los granos, y eso devalúa nuestro peso, y hace que crezca el precio del dólar. Ahora, Octavio, yo te pregunto, vos sos candidato a gobernador, ¿no? De una provincia muy importante como esta, y en la, todos, por supuesto, todos los que se lanzan a la carrera política, y aún algo tan importante como una candidatura a la gobernación de una provincia de tanta trascendencia como la nuestra, están en la hipótesis de ganar. Bueno, un día voy a ser gobernador, me voy a sentar allí en el Palacio de Gobierno de Santa Fe. Dejando de lado aquello que no podés modificar, aún siendo gobernador, dentro del territorio provincial, ¿qué cosas vos harías, o qué cosas son los ejes, ¿no es cierto?, de tu eventual programa, en el caso de llegar a ese cargo. Mirá, nosotros somos una fuerza que, creo que quizá algunos televidentes no lo sepan, apostamos un cambio colectivo, no somos una fuerza que dice, votame a mí, que yo desde ese lugar te voy a transformar las cosas, porque nosotros apostamos, impulsamos, participamos en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en el movimiento de mujeres, en el debate intelectual, apostando a un cambio colectivo, trabajadores, trabajadores, que es así como se hizo lo más grande de nuestra historia. Entonces, no es algo individual que yo si llego te hago tal medida, sino que es por lo que hay que pelear. Y el voto de la izquierda, en última instancia, expresa una voluntad de transformar las cosas en ese sentido. Yo creo, se me ocurren dos grandes ejes. En primer lugar, para encarar el problema de la falta de trabajo y de la generalización del trabajo precario, nosotros proponemos una cosa que no lo discute absolutamente nadie, que es repartir las horas de trabajo. Si se impusiera la jornada laboral de seis horas, cinco días a la semana en Argentina, solamente aplicándola en 12.000 grandes empresas que tienen ganancias extraordinarias, se puede crear un millón de puestos de trabajo. Eso, claro, afectar las ganancias de empresas que siempre ganan bajo la dictadura, bajo democracia, en crisis o en época de buen anzo. Bueno, ahí hay una medida que propone la izquierda, repartir las horas de trabajo, reducir la jornada laboral, para que todos sigan trabajando, para que todos ganen un salario que cubra el costo de la canasta familiar, pero que no haya más desocupación, que es lo que permanentemente nos imponen a un sector de la población. Segunda medida. Nosotros, sí, te decía que apoyando lo que decís en esto, aquí sí, hay experiencias internacionales que demuestran que además de generar mayor cantidad de puestos de trabajo, aumenta la producción, ¿no es cierto? Es decir, el laburante trabaja más cómodo, trabaja mejor, trabajando seis horas, ¿no? Claro, vos pensás que la jornada de ocho horas, que no se cumple en Argentina, la jornada de ocho horas se conquistó hace 100 años. Pensar todos los beneficios tecnológicos, robótica, informática, que permitirían que la jornada laboral sea mucho más reducida, y sin embargo vos tenés hoy la combinación de trabajadores, muchos casos obreros, que trabajan 12, 14 horas para llegar a un sueldo haciendo horas extras, que cura más o menos lo que cuesta vivir, y tenés otro sector que está mirando el teléfono a ver si lo llaman de un trabajo, como les pasa, por ejemplo, a las reemplazantes docentes, que no las llaman de ningún lado. Bueno, yo creo que hay que terminar con eso. Y en segundo lugar, una provincia con tal peso de las cerealeras, vuelvo a repetir, nosotros proponemos estatizar los puertos y las cerealeras y que funcionen bajo control de trabajadores, y mirando en función de las necesidades populares, es decir, que produzcan alimentos baratos, que no especule cuándo vende y cuándo no, en función de ganar en dólares contra nuestros beneficios económicos, que no contamine, porque son contaminantes de nuestros ríos, y que no permita el ingreso y el egreso de droga, que es lo que sucede hoy en las cerealeras privadas. Bueno, esas medidas nadie lo quiere discutir. Y vos sabés que acá en Rosario, en Menado sucederá lo mismo en otra escala, en Gran Santa Fe lo mismo, pero en Rosario tenemos una crisis grande con el narcotráfico. Bueno, de ahí vos tenés dos grandes nudos. Uno es la complicidad estatal, que está probadísima, de fiscales, políticos, senadores, jueces, empresarios, de todo tipo, y por otro lado está el aspecto empresarial, que es que mientras en los ríos sean controlados por empresas privadas, nuestra provincia va a ser un colador de ingresos y egresos de estupefacientes para el narcotráfico, y es algo que nadie quiere discutir abiertamente. Bueno, vos te adelantaste algo que yo obviamente iba a preguntarte, porque es una pregunta obligada, ¿no? para quien quiere ser gobernador de Santa Fe, y es el tema de la violencia, ¿no? La violencia en gran medida originada por el narcotráfico en una ciudad como Rosario, que es desgarrador. Yo vivía unos cuantos años como estudiante en Rosario, y ver ahora en qué se ha transformado, a mí me causa mucha pena, ¿no es cierto? Y sobre todo por las muertes, que es lo irrecuperable, lo que no se puede rescatar ya más, ¿no es cierto? Claro, pero no se atacan las causas que hay de fondo, profundas. A ver, fíjate el partido, vamos a decir algo que entiende todo el mundo, el partido de Maxi Rodríguez, que cierra esa bandera, que salió en todos lados. con los monos, por si alguno no lo sabe, con la efigie de los monos, ¿no? Con las tres imágenes, como bien dice Abel, de tres de los líderes actuales de los monos. Esa bandera no entra en una billetera, es una bandera grande. Obviamente. ¿Qué? Eso no, ¿qué? Bueno, ¿para qué entra? Tienen que mirar por el costado, comisarios, dirigentes del fútbol, policías, fiscales, de todo tipo. Tardaron 48 horas el fiscal en decir, ah, ahí el Walgarra lo voy a investigar. Obviamente en 48 horas, la bandera ya había estado, vaya a saber uno dónde. Entonces, ahí está la complicidad política, que nadie la ataca. Hace poco, Perotti convocó una reunión con los candidatos, y nosotros nos fuimos porque dijimos, no vamos a ir a hacer una reunión electoral, a caretear, que hacen algo cuando no hacen nada. Segundo, lo de los puertos, que ya lo desarrollé. Tercero, mientras la juventud tenga privado el derecho al trabajo, privado el derecho a la educación, privado el derecho, hoy estuve en un barrio, en una reunión en el barrio, en zona norte, en el barrio de Maús, acá en Rosario, que reclaman porque tenían un médico que funcionaba, que herido por todo el barrio, y lo sacaron por una cuestión de discreción de, 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 de las autoridades. Pero no importa, lo que voy es que los vecinos decían, cada vez ven los pibes, suenan, sueñan con terminar la secundaria. Y lo ven con un pesar. ¿Por qué? Porque no tienen, porque tienen hambre, porque no tienen estímulo, porque, porque, porque la situación social es cada vez más grave. Entonces, mientras la juventud tenga privado el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, y voy a decir algo que va a parecer una utopía, a la vivienda, porque hoy ningún pibe sueña en tener una casa propia, y es re normal que soñaran, si soñaran tenerla, mientras no estén esos derechos garantizados, las bandas narcocriminales van a tener poder de reclutamiento. Es una cosa fundamental eso. Bueno, ningún político de los partidos tradicionales, excepto la izquierda, propone resolver esas problemáticas que están faltas de derecho a la juventud, estatizar los puertos para que no haya un egreso y un egreso sin control por parte de empresas privadas, ni atacar la complicidad estatal que en ningún lugar del país, como en Santa Fe, se ve que es tan, pero tan grave. Entonces, yo creo que hay que ir a medidas de fondo que en la agenda cortoplacista en los partidos del peronismo, del macrismo, en lo que era el Frente Provincialista que no existe, eso nunca jamás se va a discutir. Octavio, ahora aquí vendrá, me imagino, un dilema que ustedes tienen desde hace décadas, incluso antes de que vos nacieras, y es, nadie puede estar a priori en desacuerdo con lo que vos propones, y sin embargo, la izquierda no tiene, no está en puestos expectantes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo se explica, o cómo se explican ustedes, como espacio político, y como los actuales representantes de una tradición ideológica de muchos años en la Argentina, ¿por qué pasa eso? Mirá, yo creo que la izquierda está teniendo un desarrollo muy grande, digo, es una fuerza que tiene peso en sindicatos de todo tipo, que funcionan democráticamente, no como los que conducen los dirigentes vendidos del peronismo, tiene peso en el movimiento estudiantil, tiene intelectuales que debaten, tiene referentes que son conocidos por todos, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, son referentes que son permanentemente escuchados, que intervienen en el debate parlamentario, y venimos creciendo electoralmente a nivel nacional también, venimos participando, ya estuvo el ejemplo de Jujuy, en todo el conurbano bonaerense, en el año 2021, que son las últimas elecciones, la izquierda hizo una elección muy pero muy importante, cosechando la bronca, yo creo que hubo momentos que no eran muy fértiles para la izquierda, yo empecé a militar en el año 98, hace mucho ya, y en ese momento era pleno menemismo, neoliberalismo, había una, una, una reacción contra la ciudad de izquierda muy grande, éramos una minoría, yo creo que eso fue cambiando, que a nivel mundial, no solo en la Argentina, la izquierda es visto como una opción más viable, porque el capitalismo como un sistema, y los gobiernos y los partidos que lo defienden, están cada vez más cuestionados, crece la bronca, crece el descontento, y la izquierda es una opción, ahora bien, yo creo que el televidente y la televidente tienen que saber que al momento, por ejemplo, de encarar una campaña electoral, la izquierda, corre siempre en desventaja, porque no tenemos acceso a los medios de comunicación, no tenemos billetera, no aceptamos financiamiento de grupos privados para condicionar nuestro programa, es decir, nos bancamos nosotros solos, yo para hacer campaña, para estar el otro día en Venado Tuerto, yo me tengo que tomar licencia sin goce de sueldo, y hacemos una vaquita entre todos para, ¿por qué? Porque nosotros yo no quiero estar cobrando un sueldo sin laburar para hacer campaña, somos trabajadores, vamos, nos pagamos nosotros, y eso hace que vos tengas menos llegada a veces, menos acceso, pero creo que aún así la izquierda viene creciendo, viene creciendo como una voz, viene creciendo participando en las luchas, viene creciendo como un apoyo activo a las peleas que dan las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, y yo creo que en la medida que una situación como la que estamos viendo, de una crisis que crece, lamentablemente, por responsabilidad de los grandes partidos, yo creo que cada día la izquierda va a ser una opción más a mano para elegir, y bueno, esperemos que se imprese en esta elección pronto en Santa Fe, que quizá no todos lo saben, pero hay un mecanismo electoral que exige que cualquier lista en las PASO para poder llegar a las elecciones generales tiene que obtener un piso de 42.000 votos. 42.000, 42.000, claro, que son mecanismos que van poniendo para que solamente en las elecciones generales esté la opción del peronismo y el macrismo o como sea acá. Bueno, yo creo que en un momento que hay una crisis tan grande, que hay una bronca tan grande en la población, que haya una lista de izquierda que pueda hablar de estas cosas cuando otros la van a callar, creo que es muy importante y tengo la esperanza y la ilusión de que creo que va a suceder. Octavo, tengo la última pregunta por cuestiones de horario, ¿qué has recogido hasta ahora? Teniendo en cuenta la situación nacional, perdón, aspectos que has mencionado, ¿qué recogís en cuanto al santafesino medio? ¿Qué te dice? ¿Qué te expresa? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Me imagino lo mismo, qué sé yo, un habitante de Rosario que un habitante de Gato Colorado, pero bueno, algunas cosas debe haber, ¿no? Algunos denominadores comunes. Sí, yo creo que hay bastantes denominadores comunes. Si vos me decís qué es lo que sintetiza, yo veo calentura, bronca, veo desazón con sectores que se sintieron estafados con el macrismo, que para sacarse encima el macrismo dijeron, bueno, voy a votar al frente de todos porque prometieron que iba a llenar la heladera y lo único que se llenó es la heladera de los que más tienen y el resto de nosotros estamos rascando la olla. Yo creo que hay calentura y en ese sentido la izquierda que es una fuerza que tiene coherencia. Vos podés decir, mira, yo no apoyo el 100% de lo que es la izquierda, pero vos no podés decir que nos cambiamos de camiseta, vos no podés decir que nosotros nos vendamos a los partidos mayoritarios, tenemos coherencia, lo defendemos en los debates, en el Congreso de la Nación, en la calle cuando da marcha una docente, un trabajador, en este tipo de programas tratando de responder y teniendo un respaldo de lo que decimos porque es lo que hacemos todos los años no electorales, hacemos lo mismo que en los años electorales decimos. Entonces yo creo que eso es un distintivo y creo que es un momento para que frente a la bronca, frente al que no quiere ir a votar, frente al que tiene una calentura, decir, mira, apoyá a la izquierda, que con tu voto pueda haber una voz más frente a los partidos que ya gobernaron y que nos trajeron hasta acá, que lo hicieron mal y bueno, quizá es momento de que una fuerza de trabajadores diga, tenemos este peso para soplar en la nuca de los que nos están gobernando que la bronca existe. Te dije la última, en realidad, era la penúltima porque te pido que me digas quién te acompaña en la fórmula. Mi candidata a vicegobernador es Daniela Vergara que es docente, es una directora de Un Jardín de Infantes y participa en AMSAFE Rosario, el sindicato recuperado por sus trabajadores. Nuestro candidato a diputado provincial es Franco Casasola que también es profesor de Historia y podría decirte toda la lista hacia abajo y son todos obreros del puerto, trabajadores de la educación, en mi caso trabajadores del SET, atiendo público desde hace muchos años y así sucesivamente, una lista de trabajadores para que invitemos a otros trabajadores y trabajadoras a que con su voto podamos superar el piso de estas PASO. Muchas gracias Octavio por habernos acompañado en estos minutos de fuera de agenda y bueno, haber podido escucharte con atención sobre las propuestas no solo personales tuyas sino por supuesto de tu partido y de tu espacio. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión, que andes bien. No, gracias a vos y siempre es un gusto contar con espacios generosos como el tuyo. Un abrazo a todos ahí. Un abrazo para vos. Muy bien, nos acompañamos hoy en fuera de agenda en estos programas, no sé si llamarlo especiales, en todo caso con un denominador común muy definido que es las notas, los reportajes, mañana va a haber otro con otro candidato, claro, para ir conociendo propuestas no solamente a nivel provincial como es el caso con quien recién charlábamos, Octavio Cribaro del Partido de los Trabajadores Socialistas dentro del Frente de Izquierda que nacionalmente está muy identificado con las figuras de Miriam Bregman y de Nicolás del Caño. y poder conocer sus posturas y sus opiniones al respecto. Pero también a nivel local, a nivel regional, departamental, ayer estuvo Lisandro Enrico. Bueno, en fin, nosotros estaremos mañana si Dios quiere renovando esta cita aquí en Vertebe, por supuesto la invitación es a que sigan aquí en Vertebe porque ya llega Noticias en HD. Mañana volvemos nosotros a las 20 si Dios quiere. Chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.